Música Muy buenos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de lo de Juan Cruz Especial espantosas noticias para Belén Esteban Atentos al dato que os traigo hoy que es demoledor en un día que es bastante complicado para Salame Donde el hashtag Carlota1 de a Salame ha sido tendencia durante todo el día Llegando a estar en el número 3 que yo viera O sea que realmente las críticas a Salame son cada día más numerosas Y más, vamos a decir, contundentes Pero hoy tenemos que hablar de Belén Esteban por otro dato Ayer regresó Belén, como sabéis, de las vacaciones Con mucha polémica, atacando a Kiko Matamoros Diciendo que estaba profundamente disgustada con su actitud, con el equipo Hablando de Rocío Carrasco para mal Diciendo que muchos problemas que tenía el programa Eran de cómo se enfrentaron al tema de Rocío Y no permitir la crítica Lo que estaba abriendo el debate de cómo se cuidó ese tema Y dando a entender que la gente no quería ver mentiras en la tele Eso en boca pequeña Y luego, lo más importante de todo Y es el dato que yo quiero destacar Es que lo que nadie comenta Por no quedar mal con Telecinco O no quedar mal con Salame Es que la aparición de Belén Esteban en Telecinco Ha sido horrible en audiencias O sea, Salame Limón solamente un 12% El programa empezó con Belén Con una venda en la boca Diciendo Belén va a hablar, estados atentos Y el programa terminó con otro 12% en el tomate Un 12% en el tomate Un programa que como sabéis ya está cancelado Y la semana que viene está el programa de Cristian Salame Naranja fue tercera opción en alguna franja Cuando estaba compitiendo contra la Vuelta Y contra Tierra Amarga O sea que imaginaos Imaginaos Cómo de interés Tenía la Vuelta de Belén Esteban A Telecinco Ha sido el peor regreso Yo creo de las vacaciones de Belén En datos de audiencia No llegando al 16% El Salame Naranja Hay que decirlo Son datos que quiero destacar Y que demuestran Que el público cada día está más desapegado De las estrellas de Mediaset ¿No? Hasta qué punto Ya la gente tiene también rechazo a Belén Y es que no le perdonan El cómo vendió Antonio David Para salvarse ella Porque realmente tenía el mismo representante Y quiso alejarse mucho De la defensa de Antonio David Para que Telecinco No tomara medidas en contra de ella Viendo que los demás Estaban atacando a Antonio David ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? ¿Qué pensáis de los datos fatales de audiencia Que ha cosechado el regreso de Belén? Comentad Opinad Dadle a like al vídeo Suscribirse Un beso enorme Y chao chao Para conocerme Visita también mis vídeos diarios Tienes cadena Honjoblog Para más información De la forma más amena ¡Nos vemos!